de la ciudad de TN23. Estamos de regreso con más información en esta primera emisión de TN23 y en otras noticias, autoridades del Instituto Nacional de Bosques han lanzado el programa Sembrando Huella 2023, a través del cual se prevé que se pueda sembrar un total de 4.5 millones de árboles. Para conocer detalles acerca de este programa, nos enlazamos con la periodista Karen Juárez. Karen, buenos días, te escuchamos. Gracias en Estudios Centrales, nos encontramos en el lanzamiento del programa Sembrando Huella, esto con el objetivo de incentivar a las personas a participar en la reforestación de estas áreas verdes y el cuidado de los mismos. Me encuentro con el gerente del Instituto Nacional de Bosques, Ronnie Granados, para que nos pueda ampliar gerente acerca del lanzamiento de este programa. ¿Cuál es el objetivo principal? Sí, bueno, antes que todo, buenos días. Y bueno, el día de hoy tenemos nuestro lanzamiento del programa Sembrando Huella. Es nuestro programa para educación y reforestación para las familias y todos los colaboradores guatemaltecos que se quieran unir con nosotros al esfuerzo de reforestar Guatemala. ¿Cuál es la importancia de sembrar un arbolito, aunque sea solo uno? Mire, la importancia es dar a conocer a cada uno que siembra un arbolito la importancia que tiene en la vida del ser humano, los beneficios que le brinda, como también aprender a valorar el bosque, la cobertura forestal, la flora y la fauna, y al final obtener los beneficios que el bosque nos va a dar. ¿Cuál es la meta que se tiene de plantación para este momento con el programa? Bueno, la meta para este año es 4.5 millones de arbolitos sembrados y el mantenimiento de 14 mil hectáreas de plantación ya reforestadas en años anteriores por el mismo programa. La invitación para las personas que quieran formar parte de este programa Sembrando Huella, ¿cómo pueden hacer? ¿A dónde se deben hablar? Mire, bueno, invitamos a toda la población a que se una con al esfuerzo de reforestar Guatemala por medio de Sembrando Huella. Es sencillo, solo se tienen que meter a las páginas sociales de INAO y inscribirse como voluntarios, como amigos del bosque, y nosotros les vamos a mandar la información de las diferentes campañas que vamos a realizar a nivel nacional en nuestras nueve regiones y en nuestras 35 subregiones de todo el país. Muchísimas gracias, gerente. Él es Ronnie Granados, gerente del Instituto Nacional de Bosques, quien hablaba acerca del objetivo principal de esta campaña, este programa Sembrando Huella, y es que todas aquellas personas conozcan acerca de los beneficios de sumarse a estas iniciativas, de sembrar un arbolito que será lo mejor para nuestro medio ambiente y, por supuesto, para todas estas áreas verdes con las que cuenta el país. Según los datos que se han compartido por parte del INAV, desde el año 2019, más de 120 mil personas y amigos del bosque se han sumado a esta iniciativa y se ha logrado la reforestación y la plantación de más de 102 especies forestales en los 22 departamentos del país. Con esta información, regreso a Estudios Centrales. Gracias, Karen, por tu reporte. Esta es parte de la información que surge con relación al programa que está lanzando el Instituto Nacional de Bosques con el fin de lograr la plantación de más de cuatro millones de árboles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!